¿Qué tal sobrinos? Como parece moda, ahora todos los juegos tienen dentro del juego una mascota re que te cute. En este caso, por el mes de marzo, Overwatch hizo el hashtag Pachi Marchi, así que pues... Vamos a armar uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La rellenamos con un poquito de plastilina y con cuentas verdes le pusimos un decorado encima. La verdad me gustó mucho como quedó con la basecita esta que le pusimos y los bits ahí abajo. Se me hace bastante interesante. Pesa un montón. Vamos a ver qué vamos a hacer con ella. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!